bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel hermandad latina que ha mandado luis gasman desde argentina vamos a poner mira hielos al vaso de la coctelera unos hielitos muy ricos los hielitos que no se va un jarabe de manzanilla mirar el jarabe de manzanilla podéis hacerlo comprar manzanilla en el hervorario con los sobrecitos de manzanilla de manzanilla yo he usado dos con agua caliente echáis mitad de manzanilla de la infusión de manzanilla echáis jarabe de azúcar que lo hacéis con agua y con el doble de azúcar vale una parte de agua y una de azúcar nada lo mezcláis y ya está dejáis que se ponga a temperatura ambiente o frío en el esto lo conserváis en la nevera 15 días es un jarabe de manzanilla muy facilito siempre apuntaros las cantidades que por si lo ajusta es a vuestro gusto para que esté siempre igual de acuerdo una onza que son 30 mililitros de jarabe de manzanilla un jugo de limón que nos lleva media oncita de jugo de limón 15 mililitros de jugo de limón ingredientes muy sencillos y luego nos lleva un ron blanco que nos lleva media onza de ron blanco 15 mililitros roncito blanco y nos lleva una onza de tequila blanco vale una onzita de tequila blanco 30 mililitros de tequila blanco ahí una onzita mirar muy sencillito los ingredientes esto de aquí vamos a limpiar un poquito don barman don retón limpio es últimamente limpio menos eh pero bastante menos agitamos vamos a darle una agitadito agarramos un vasito bajo le echáis el hielo que vosotros queráis vale yo le voy a echar uno de estos un bloquecillo estos con cuidadito si no esto os puede romper el el vaso venga ahí muy facilito le vamos a meter dos rodajitas de limón o de lima como vosotros queráis hay una y aquí le voy a meter otra a ver si se la ajustó ahí para que se queden ahí pues ahí echamos la mezcla mirar qué sencillito muy sencillito de hacer pues mirar aquí lo tenéis mirar qué cóctel más sencillo hermandad latina de luis gasman desde argentina espero que os guste que lo hagáis y lo más importante que seáis felices porque estos cócteles tan sencillos están muy ricos chao